Las flores de este altar serán reemplazadas este primero de octubre, cuando se cumpla el primer año de la tragedia que pasó justo en este lugar. Ella era la alegría de todos los eventos, de todas las fiestas, la que andaba organizando todo. Habla de la sobrina que era como su otra hija, Marta Pérez Enríquez, de 29 años y madre de tres niños. Ese día Marta andaba con un conocido en la casa de él, cerca de la calle Britton en Dallas, cuando Omar Hernández llegó. ¿Qué relación tenían ellos dos? A lo que yo sé, pues eran compañeros de trabajo, porque él es sobrino de la dueña de donde trabajaban. Entonces a lo que yo sé, como de qué la pretendía a ella. Según la tía, esa tarde a las cuatro hubo una discusión entre los tres y Hernández se retiró, pero regresó esa noche a las once, parece que con un plan ya atrasado. Que primero le disparó a él dentro de su coche y luego ella manejó así herida en el costado, entre el brazo y el torso. Marta manejó huyendo a toda velocidad. Vecinos nos dicen que la mujer y su acompañante venían en esta dirección. Cuando ella perdió la conciencia por los balazos que ella había recibido, se estrelló contra este carro y su carro quedó volcado. Un vecino se encontró al agresor que llegó enseguida y lo miró a los ojos. Dice que en cuestión de segundos él se agachó para ver dónde estaba la mujer y le pegó cuatro balazos. Cámaras de seguridad grabaron cuando Hernández se bajó de su camioneta, dio varias vueltas al carro de Marta, se agacha y le ejecuta. Pero yo creo que estaba viva cuando él le disparó, porque si llegó y le disparó de esa manera es porque él vio que ella estaba viva. Balazos directos a la cabeza según su acta de defunción. El vecino que se encontró de frente con Hernández esa noche nos dijo fuera de cámara que la adrenalina se le veía en los ojos. Fue justo antes de la ejecución, la cual presenció. Esa imagen dice, sigue fija en su mente. La familia aún se pregunta cómo Hernández supo dónde estaba Marta. No sé si le traía, le tenía ahí algún tipo de localizador en el auto, en el teléfono, no sé. A casi un año la familia pide justicia, no solo por ella, sino también por sus hijos, sobre todo el pequeño. Él sigue pensando que va a venir. La policía de Dallas pide la ayuda del público para localizar a este hombre, arrestarlo y procesarlo. Se cree que él huyó a México. Andrea Rega, Noticias Univisión 23. Noticias Univisión 23. Gracias por ver el video.